¡Suscríbete al canal! Tiene el equipo que demuestra que quiere salir del momento que estamos viviendo Nos quedan dos partidos y queremos terminar de la mejor manera posible ¿Cómo tomaron que se haya oficializado que Bengochea vuelve a ser el técnico de Alianza Lima? Porque fue una hora antes de que arranque el partido Sí, bueno, la verdad que nos enteramos antes del partido Y bueno, bienvenidos, sabemos lo que es Pablo, lo que significa Pablo para el club y para todos nosotros Así que nada, estamos contentos con Vitor y esperamos seguir trabajando hasta que venga Pablo ¿Qué significa su retorno? Y yo en lo personal me siento muy contento porque bueno, él fue quien quiso contar conmigo Él fue quien me trajo en el año pasado a Alianza Y bueno, ojalá que podamos trabajar de la misma manera que lo hicimos el año pasado Afonso, gracias Gracias a vosotros